Hola, muy bien. Buenos días. La Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica les da la más cordial de las bienvenidas a DGES TV. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante con uno de los actores principales en la conformación de la educación para los maestros, para la preparación continua de los maestros. Como ustedes bien saben, la Subdirección de Superación y Actualización de Personal tiene dos departamentos. El primero es aquel que está dirigido a la superación y a la actualización de los directores. El segundo es también para la superación y actualización de los docentes. Pues hoy tenemos el gran honor de que nos acompaña el maestro Joel Hernández Florian, quien es encargado del Departamento de Docentes. Bienvenido, señor. Qué gusto verte y saludarte. Qué bueno que estás con nosotros. Muy buenos días, amigo Oscar. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues aquí estamos para aclarar las dudas de todos los compañeros maestros que tienen acerca de este diplomado. Muy bien. Y qué mejor que con el maestro Joel, porque como le empecé diciendo, es uno de los principales actores y de las gentes que conducen acerca de este diplomado. Vamos a hacerle al maestro Joel diez preguntas básicas acerca de lo que es el diplomado. La primera pregunta, mi querido maestro Joel, sería, tenemos entendido que hay una confusión entre lo que antes era el CAP y lo que es ahora este diplomado que se está dando actualmente. ¿Sería tan amable de darnos cuáles son estas diferencias? Claro que sí, maestros. Hace algún tiempo, esta subdirección proporcionaba algo que ustedes conocieron como nivelación pedagógica. Este curso dejó de funcionar desde el año 2008. Como su nombre lo indica, era un curso en el cual se brindaban elementos técnico-pedagógicos para aquellos maestros no normalistas y que necesitaban para poder desarrollar su función docente. El diplomado del cual vamos a hablar hoy tiene una diferencia enorme. En primer lugar, va dirigido a aquellos maestros normalistas o no. ¿Por qué? Porque surgió a través de la necesidad de los maestros de conocer los enfoques de los nuevos planes y programas de estudio que se encuentran vigentes hoy en día en educación básica, maestro. Muy bien, maestro Joel. Yo quisiera preguntarle, siguiendo esta forma en que estás explicando lo que es este diplomado, si nos podrías decir cuál sería el propósito principal de este diplomado que van a llevar o están llevando los maestros. Muy bien, maestros. El propósito de este diplomado es muy ambicioso. Es el de proporcionar a los profesores todas las herramientas técnico-pedagógicas que nos van a permitir la adquisición de competencias profesionales docentes. que nos van a permitir interpretar, desarrollar y diseñar estrategias de intervención en el aula, las cuales nos van a servir para poder comprender los nuevos enfoques, como comentábamos anteriormente, del plan y programas de estudio de educación secundaria vigentes. Perfecto, maestro Joel. Pues qué interesante se oye esto, de verdad, qué interesante. Yo creo que parte también de esto nos podrían en un momento determinado hablar ya los docentes que lo están llevando a cabo y bueno, y aquellos que realmente porque esto está dirigido para ti, maestro, para que tú en un momento determinado puedas capacitarte, puedas adquirir, como bien dice el maestro Joel, estas estrategias, estos elementos que en el aula te van a servir para desarrollar mejor tu profesión como docente. Muy bien. Otra de las cosas que me gustaría saber y que nuestro público le gustaría saber, estimado maestro, sería en un momento determinado de cuántos módulos está integrado el diplomado y también si al mismo tiempo nos podrías hablar también acerca de cuáles serían algunas de estas materias que integran el diplomado para que nuestros maestros que nos están viendo allá en las escuelas secundarias técnicas o en algunos otros lados, pues puedan interesarse. Mira Oscar, esta pregunta es muy interesante porque es algo fundamental que el maestro conozca para poderse animar a cursar este diplomado. Correcto. El diplomado tiene una duración de un ciclo escolar. Muy bien. Y consta de cuatro módulos. Cuatro módulos. El primer módulo va a tener dos asignaturas. De hecho, cada módulo cuenta con dos asignaturas. Sí. En el primero se va a cursar la educación básica en el sistema educativo mexicano. Es decir, las bases legales de nuestro sistema educativo. Y la segunda materia es denominada estrategias para la competencia comunicativa y el estudio. En donde el docente va a adquirir esas herramientas para poder elaborar mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes, en fin, una gran cantidad de herramientas que el niño no maneja en el aula. Y en muchas ocasiones no las maneja porque el propio profesor las desconoce. En el segundo módulo inicia un seminario muy interesante, conocido como Adolescentes y su Contexto Social 1. Y además, la segunda materia es conocimiento del plan y programas de estudio. Es decir, en este módulo, Oscar, los maestros van a saber y a conocer en términos generales el porqué del plan de estudios. Porqué surge y la vinculación que tiene con el plan de preescolar y con el plan de primaria. Casi siempre los maestros decimos que estamos desarticulados totalmente de los niveles que nos anteceden y con los cuales somos nosotros antecesores. Correcto. Entonces, en esta materia vamos a conocer a fondo las características de estos niveles, preescolar y primario. Qué bien, maestro Joel. En el tercer módulo vamos a continuar con la segunda parte del seminario de los adolescentes. Tan amplio es este mundo que se nos abre de los jóvenes que tuvimos que dividirlo en dos. Tiene el mismo título, los adolescentes y el contexto social 2. Pero además vamos a comenzar a desarrollar estrategias en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué, maestros? Porque muchos de ustedes tienen problemas para conocer e incorporar estas tecnologías. Y entonces nosotros desarrollamos el taller Uso de los Medios en la Enseñanza. En el módulo 4, compañeros, vamos a trabajar con dos elementos sumamente importantes para nosotros dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. El primero que es la planificación de la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Y en el segundo, ni más ni menos que la enseñanza de la asignatura. Aquí, querido amigo Oscar, quisiera comentarte y a todos nuestros televidentes, que cada maestro se va a ir a su especialidad. Es decir, los maestros de español trabajarán con un especialista de español. Los maestros de matemáticas, con alguien de la asignatura y así todos y cada uno de ellos. Inclusive, contamos con especialistas en el área de tecnología. Excelente. Tenemos por ahí algunas debilidades y hay algunas asignaturas que aún no cubrimos, maestros. Pero a la brevedad posible, estaremos trabajando con el 100% de las asignaturas. Maravilloso. ¿Qué hacemos aquí? Casi nada. Simple y sencillamente contestar la pregunta, ¿por qué enseñar inglés en secundaria? ¿Por qué enseñar historia en secundaria? Y así cada una de las asignaturas. Ahí desmenuzamos, maestros, el programa de estudio de la asignatura en nivel secundario. Muy bien, maestro Joel, realmente yo creo que si ustedes maestros pudieron seguir puntualmente cómo es que se conforman estos módulos, pueden ver no solamente lo interesante, lo rico que son de las materias, sino también en un momento determinado pueden observar el interés que ustedes pueden demostrar, no solamente al estar cursando este nuevo diplomado, sino transmitirlo en sus enseñanzas de forma áulica. Yo quisiera preguntarle al maestro Joel, si este tipo de diplomado tiene dos modalidades. ¿Nos podías hablar de estas dos modalidades que tiene el diplomado, por favor? Claro que sí, compañeros. Bueno, como comentábamos, el diplomado se cursa en un ciclo escolar. Por lo tanto, va a constar de dos modalidades. Una, intensivo, durante el receso pedagógico de julio. Las dos primeras semanas de julio tomaremos un módulo. Y también vamos a trabajar en modalidad sabatina, maestros. Los otros tres módulos, que iniciaríamos en septiembre para concluir hasta el siguiente mes de junio. Muy bien, perfecto. Entonces podríamos decir, maestro Joel, que el diplomado tiene dos fechas de inicio. Así es, maestro Oscar. O sea, podríamos decir que la primera fecha sería el 11 de julio de 2011, y la segunda fecha el 24 de septiembre de 2011 también, ¿verdad? Así es, maestro. Muy bien. Entonces, profesor Joel, en este orden de ideas, ¿nos podrías decir dónde es la sede y el horario del diplomado? Claro. Por favor. Pero antes, maestro Oscar, quisiera aclarar. Sí. Nosotros vamos a iniciar el primer módulo en este periodo de verano, maestros. Pero, desafortunadamente, no contamos con infraestructura para atender toda la demanda. Ok, correcto. Por lo tanto, el día 11 de julio iniciaremos con cuatro grupos a 30 maestros cada grupo. Y el 24 de septiembre volvemos a abrir el primer módulo, maestros, para poder cubrir, en la medida de nuestras posibilidades, la mayor cantidad de maestros en estas dos aperturas de inicio. Por eso tú hablabas del 11 de julio y del 24 de septiembre. Muy bien. Ahora bien, la escuela sede, nosotros nos encontramos en una escuela con una accesibilidad enorme. Estamos en la escuela secundaria técnica número 22, cuyo nombre es, si me permites maestro, Armando Cuspinera. Y está ubicado en la calle de Añil número 154, en la colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, aquí en el Distrito Federal. ¿Qué rutas de acceso tenemos? Bueno, nos encontramos a un costado del Hospital de Ginecobstetricia de Troncoso, es decir, prácticamente en la esquina de viaducto con la avenida Troncoso, muy cerca del metro Michuca de la línea 9 Color Café. Contamos con un estacionamiento amplio, aproximadamente para 100 coches, y con las instalaciones que cualquier escuela secundaria técnica nos puede brindar. Correcto. ¿Cómo no, maestro Joel? Pues mire, maestro Joel, ya nos están haciendo llegar algunas preguntas por parte de las escuelas secundarias técnicas. Voy a permitir hacer una de ellas. A ver, compañeros de la secundaria técnica 51, quisiera aclarar que ahorita hay algunas dudas porque son procesos diferentes. Recordemos, Nivelación Pedagógica o CAP fue un curso que ya se liquidó. Aquellos que ya tomaron ese curso, sí, sí pueden tomar el diplomado porque son cosas totalmente diferentes. Pero también hay maestros que tomaron hace unos meses un curso de nivelación académica que son resultado del examen de la alianza. Este curso también es totalmente independiente del diplomado. Por lo tanto, cualquier profesor que se encuentre frente a grupo puede tomar el diplomado. No hay ninguna limitante, solamente esa, ser maestro frente a grupo. Perfecto, maestro Joel. Pues vamos a dar paso también a otra de las preguntas de la Escuela Secundaria Técnica número 55. Le mandan un saludo y dice, ¿puede inscribirse al diplomado los prefectos? Esa es una muy buena pregunta. Desafortunadamente, maestros, el curso, el diplomado, perdón, va dirigido única y exclusivamente a maestros frente a grupo. ¿Por qué, maestro Oscar? Aquí quisiera aclarar por qué le estamos dando nombre de diplomado. Claro. En esta ocasión, la Dirección General de Actualización y Escuelas Normales nos otorgó el estatus de diplomado. Por lo tanto, tiene valor curricular. Y además, nosotros contamos con 32 puntos escalafonarios. Eso es muy importante, maestro. 32 puntos escalafonarios. Es un diplomado gratuito que otorga la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, maestros. Pero, dado que de GENAM nos otorgó el aval, nos dijo, solamente es para maestros frente a grupo. No podrán tomarlo ni subdirectores, ni directores, ni coordinadores, ni prefectos. Solamente maestros frente a grupo. Muy bien, maestro Joel. Aquí, bueno, la Escuela Secundaria 51 nos vuelve a preguntar, dice, ¿cuánto dura el diplomado? Nos podría decir que iba a ser una de nuestras 10 preguntas básicas. Claro que sí, maestro, con todo gusto. Como habíamos mencionado, nuestro diplomado tiene la duración de un ciclo escolar. Iniciamos en verano para terminar en el mes de junio. O en su defecto, iniciamos en septiembre para terminar en el mes de julio. Es un ciclo escolar completo, maestros. Muy bien, perfecto, maestro Joel. La Escuela Secundaria Técnica número 67, manda saludos al profesor Joel, dice, excelente coordinador en los cursos de nivelación pedagógica. Ah, muchas gracias. Y bueno, así como pasamos también a los saludos, también acá de la Escuela Secundaria Técnica número 32, nos están diciendo, dice, por favor, pedimos mejor atención para dar los informes, ya que el jueves nos comunicamos y faltó información. Bueno, por eso está aquí el maestro Joel, porque quiere explicar ampliamente acerca de lo que se están conformando estos diplomados. Claro que sí, maestros. Ofrecemos una disculpa. Ahora, sucede que nosotros también tenemos que estar apegados a cuestiones normativas y desafortunadamente apenas el día jueves en la tarde, el área de comunicación social de la Administración Federal apenas nos autorizó la convocatoria. Ahorita estamos trabajando al 100% con el CITE para que en cuestión de días todas las escuelas tengan las convocatorias en sus planteles, pegadas allá en las paredes por el reloj checador y que ustedes puedan consultar todos los datos, todas las bases de esta convocatoria. Y aún así, maestros, tengan toda la plena confianza de comunicarse a esta subdirección y con todo gusto aclararemos sus dudas, aparte de este espacio. También, maestro Joel, yo sé que tienen un blog, ¿no? Creo que está apareciendo este blog donde ustedes pueden consultar también la información acerca del diplomado que está impartiendo esta subdirección. Así es, maestro Oscar. En el banner aparece la dirección del blog de esta subdirección. Ahí ustedes podrán encontrar la convocatoria digitalizada y un correo electrónico en donde podrán dirigir todas sus preguntas, maestros. También en el banner aparece el número telefónico de la subdirección. Nuevamente, estamos a sus órdenes para todo aquello que se les ofrezca cualquier duda. Nuevamente, su servidor, el profesor Joel Hernández, o cualquiera de nuestro personal del área, puede aclarar sus dudas. Muy bien, maestro Joel. Acá hay una pregunta interesante también de la Escuela Secundaria Técnica número 24. Nos dice, ¿los profesores de cómputo pueden tomar el diplomado? Claro que sí. Siendo maestro frente a grupo, aunque sea de computación, pueden tomarlo, maestro. Aunque sean responsables de la red, pueden tomarlo. Ustedes serían incluidos en el cuarto módulo dentro de la asignatura, la enseñanza de la tecnología. Bueno, aunque ya lo había comentado el maestro Joel, para la Escuela Secundaria Técnica número 67 nos pregunta, ¿los cursos tienen valor escalafonario? Sí, maestros. Al término de cada módulo, se les entrega una constancia parcial de evaluaciones. Y en esa constancia vienen los puntos escalafonarios del curso que tomaron, de las dos asignaturas. Entonces, cada vez que ustedes toman un curso, ya tienen sus puntos escalafonarios. En total, estamos en los 32 puntos de todo el diplomado. Bien, maestro Joel. Aquí nos vuelven a hacer una pregunta de la Escuela Secundaria número 56. Dice, si el prefecto tiene licenciatura, ¿puede ingresar a este diplomado, aunque no esté frente a grupo? Híjoles, maestros. Vuelvo a comentarles. Nos da mucha pena, pero un requisito es que sean maestros frente a grupo. Porque uno de los requisitos es que nos proporcionen la copia de su documento de pago. Y en este documento, la clave presupuestal, sí es mucha la diferencia entre la de un prefecto y la de un maestro. Por eso, no podrían participar prefectos, aún teniendo licenciatura, si no están frente a grupo. Bien, maestro Joel, vamos a ir cerrando prácticamente nuestra entrevista, pero con dos puntos muy importantes, con dos preguntas muy importantes. La primera sería que, bueno, nos pudiera decir en dónde se pueden inscribir los profesores interesados en el diplomado y también cuáles son los requisitos de inscripción. Por favor, maestro Joel. Claro que sí, maestros. Las inscripciones van a ser a partir de la publicación de la convocatoria. Que les vuelvo a comentar, será en cuestión de días que llegue a sus planteles. Hay que estar al pendiente, maestros. Las inscripciones son, aquí en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, en Fraiser Bando, Teresa de Mier, número 135, tercer piso, delegación Guautemo, Colonia Centro. La información en el número 5588-2390, es número directo. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los requisitos son muy simples, maestros. Necesitamos dos fotografías tamaño infantil. Pueden ser monocromáticas o a color. Lo que sí necesitamos, maestros, es que sean con ropa clara y papel mate. Por cuestiones de la colocación del sello, como en cualquier institución educativa. Necesitamos fotocopia de su último documento de preparación, título de licenciatura, carta de pasante, puede ser también maestría, en fin. Necesitamos copia de su talón de pago y una constancia emitida por su plantel, maestros. Esta constancia debe decir en qué asignatura tienen la mayor carga horaria. Para que desde el principio nosotros podamos irlos asignando a aquella asignatura que van a cursar en el cuarto módulo. Muy bien, maestro Joel. Bueno, aquí nos vuelven a pedir de favor, si eres tan amable, que nos des las sedes y horarios, por favor, en los cuales se está llevando a cabo este diplomado. Claro, se nos habían olvidado los horarios. Tienen mucha razón, maestros. La sede es la Escuela Secundaria Técnica Nº 22, que es Armando Cuspineira. Se encuentra ubicada en la calle de Añil, Nº 154, Colonia Granjas, México, en la delegación Iztacalco. Los horarios de los cursos, tanto intensivo como sabatino, es de 8 de la mañana a 14.30 horas. Muy bien, perfecto. ¿Y el intensivo, maestro, en qué horario va a ser? ¿No sabe todavía? El intensivo es en el mismo horario, maestro Oscar, solamente que aquí vamos a trabajar las dos primeras semanas del receso pedagógico de verano, del 11 al 24 de julio. Del 11 al 24 de julio. Y como bien lo acaba de decir el maestro Joel, ya dio el teléfono en donde ustedes pueden llamar. Si no es directamente con él, puede ser con las personas que trabajan en esta coordinación a efecto de que puedan proporcionarles la información, ¿no? Así es, maestro. Pues, mis queridos amigos, mis queridos maestros y maestras, pues, el día de hoy, precisamente, estamos iniciando esta forma de poder hacerles llegar a ustedes la información de este diplomado denominado Profopems, como son sus siglas, y, evidentemente, para que ustedes vayan, evidentemente, preparándose y tomando nota de cada una de cuándo se van a llevar cada uno de estos cursos. Yo quiero, perdón, agradecer sobremanera al maestro Joel su tiempo y sus atinados comentarios acerca de lo que nosotros estábamos comentando del Profopems. Maestro Joel, pues, es un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Parece que hay una pregunta más todavía. Pues, a ver si la podemos contestar. Dice, ¿cuántos módulos se ven en el intensivo? Aunque ya lo había comentado el maestro Joel, se los va a comentar nuevamente. De la Escuela Secundaria Técnica 94. Muy bien, compañeros de la Técnica 94. Como comentábamos, el diplomado consta de cuatro módulos. En esta ocasión, el módulo intensivo es solamente uno y se lleva en el receso pedagógico. Los otros tres módulos se cursan en periodo sabatino. El primer módulo será de septiembre a diciembre. El siguiente, de enero a abril. Y el último, de abril a junio o julio. Así es como se cursan los cuatro módulos. Y van por la misma dinámica del diplomado. Se encuentran cursando de manera simultánea dos módulos. Es decir, en septiembre estaremos atendiendo al módulo uno que se abre en septiembre y al módulo dos que se abrió en verano. Y así sucesivamente, a lo largo del año, estamos atendiendo dos módulos. Muy bien, maestro Joel. Pues bueno, como les decía, es un gusto el haber tenido aquí al maestro Joel Hernández Florian. Y lo único que me resta decirles es las gracias por su atención, por permitirnos entrar en sus escuelas y darles a conocer esta información. Se despide de ustedes su amigo Oscar Herrán y el maestro Joel Hernández. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Muy bien, cuídate mucho. Hasta luego, maestro. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!